Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Ya después de mil años, les traigo un nuevo Creepypasta. Y nuevamente, The Adopt Me. Como saben, últimamente he dejado los Creepypastas. Pero eso no significa que lo dejaré de hacer. Si quieren también pueden seguirme en mi perfil de Roblox que está acá abajo en la descripción, para que puedan jugar cuando yo esté jugando con ustedes. También pueden unirse al Discord al canal para platicar con suscriptores y admins del grupo. Así que bueno chicos, para no hacer esta introducción tan larga solamente les recuerdo que no se les olvide dejar su like, suscribirse. Y sobre todo, activar la campanita para que reciban las notificaciones de cuando suba un video nuevo. Así que bueno. Una vez dicho esto. Comencemos. Antes de explicar todo, debo decirles que esta historia es real. Durante años han surgido teorías y explicaciones sobre usuarios y hackers de Roblox. Pero lo que nadie sabe, es que la mayoría de estos, suelen ser falsos. Han habido youtubers, foros, en donde se habla de supuestos hackers y hackeos a la página de Roblox que pasaron. Muchos de estos, pasaron a la historia, olvidados y sin que nadie les tome importancia tiempo después. Esta vez, yo te explicaré en historia real de un hacker. Pero en mi narración no lo llamaremos hacker. Si no, como el usuario, Flamerion130. Un tanto raro ¿verdad? Bueno, lo que pasa, es que este usuario no es nada conocido. Y no porque no haya hecho algo grande en Roblox. Probablemente muchos de ustedes no saben pero, este sujeto. Ha tenido que ver con muchas de las cosas malas que han pasado en Roblox, incluyendo hackeos a la página. Debo decirles que el usuario ahora, ya no está activo, simplemente pasó a la historia, y ahora su cuenta. Solamente es uno de los recordatorios de los usuarios más tenebrosos de Roblox. Ningún youtuber, o ningún foro, ha oído hablar de él. Porque él fue uno de los usuarios más astutos que se pudo ocultar durante mucho tiempo. Sin que nadie notara su presencia. O bueno. Hasta ahora. Todo esto comenzó cuando fui al juego de Adoptme. Hace meses se rumoreaba sobre un supuesto hacker que le robaba cuentas a usuarios, los estafada, y hacían cosas malas con sus cuentas. El usuario se hacía llamar Flamerion130. Según lo que la gente decía y amigos que tenía antes agregados, él era un usuario normal, con una skin amable, bonito, y ya saben. Un skin bastante normal para un jugador. Pero algo pasó en el que con el tiempo, se fue tornando un usuario cada vez más oscuro. Un día Flamerion130, desapareció sin dejar rastro. Después de eso, comenzaron los hackeos en Adoptme. Estafas, banios, cuentas bloqueadas, dinero robado de Roblox. Todo esto era sospecho. Muchas de las víctimas, solían decir que el usuario que los estafadores hacían cosas malas, era un usuario que tenía un skin un tanto tenebroso. Todo de color negro y gris, con una malévola y su pecho. Y en su parte de la espalda, simplemente unas dos manos con un signo un tanto peculiar. Pero ya no se le veía el nombre. Pero varios de los amigos de Flamerion130 al enterarse a de usuario, se dieron cuenta que el skin del hacker y estafador. Era muy parecido al de Flamerion130. Con el tiempo, todos lo descubrieron y lo supieron. Flamerion130, resultó ser el hacker, roba cuentas, estafador. Más grande de Adoptme. Y no solo eso, sino que también de algunos otros juegos. En ese momento los más famosos de Roblox. Como Piggy, Hylobreac, entre otros. No se sabe con exactitud, qué fue lo que pasó con este usuario. Pero lo que sí se sabe, es que ahora simplemente está entre las cuentas de Roblox las cuales han permanecido inactivas. Flamerion130, aún tiene varios amigos agregados. No muchos como antes, pero sí tiene algunos. Y estos mismos usuarios son los que han dado a conocer su historia verdadera. Lo que pasó en Adoptme con este usuario. Y muchas de las cuando yo me lo topé, en el juego de Adoptme. Tenía ese característico skin que están viendo en pantalla. Él destruyó todo el juego, el mapa lo hizo estallar, simplemente todo desaparecía poco a poco. Y uno de los jugadores daban unos gritos raros en el juego. Y simplemente salían de este, sin jamás regresar. Durante varios meses, he investigado qué fue lo que pasó en ese juego, y no solamente en Adoptme. También sucedió en varios juegos como Piggy. Este es mi corte historia, de lo que sucedió en Adoptme. Todo esto me llevó a la conclusión de que no debo de confiar en nadie en ese juego. Cuando pasó eso y me lo topé. Tuve suerte, ya que el jugador no me vio. Pero yo sí lo pude ver a él. Pude ver cómo les fue skin, y lo tenebroso que era. Desde ahí no nombre como el usuario oculto de Adoptme. Ya que todo usuario que lo vio, reportó que fue en ese juego. Pero ahora, nadie sabe qué fue de este usuario. Simplemente hace unos meses, se quedó inactivo, sin hacer nada. Nadie sabe realmente qué va a pasar, o si algún día destruirá Adoptme. Pero lo que sí debes de saber tú, es que no debes de confiar, en nadie. O probablemente cualquier usuario que veas, pueda ser él. Probablemente él pueda ser uno de tus amigos que tienes al regado, víctima del robo de cuentas de este mismo usuario. Ya que, la flamerión no solamente se la pasa en su usuario original la cual es esta que están viendo en pantalla. Se dice que utiliza cuentas de las víctimas a las que le quita la cuenta o les hace algo. Y se hace pasar por un jugador normal, así que tienes que tener mucho cuidado. Ya que sin saberlo. Podría ser, cualquier usuario, a que tengas agregado. Y tú no lo sabrás, hasta que sea tarde. Y flamerión. Venga por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!